¡Bimbo! Bailemos el bimbo Bimbo, bimbo Que está causando sensación Con esta melodía que te va Derecho al corazón Bailando cantará Bimbo, bimbo Sus ales tan románticos Dejándote llevar por él Va y ven el ritmo mágico Verás que fácil es Bailar bimbo Síguenos un compás Tú llegarás así ¡Ahhh! Bailemos el bimbo Bimbo, bimbo Bimbo, bimbo Que está causando sensación Con esta melodía que te va Derecho al corazón ¡Ahhh! Bimbo, bimbo Verás que fácil es Bailar bimbo Siguiendo su compás Tú llegarás así ¡Ahhh! 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 Bailemos el bimbo 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 Bimbo